¿Qué tal? Muy buenos días, me da muchísimo gusto. Saludamos en la parte de técnica a Roberto Gómez, en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Salaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. Roberto Gómez, pero no Bolaños, ¿verdad? No. No, ese ya sería Shakespeare. Ya, sí, es. Roberto Gómez es el normal. Sí. Qué bueno, qué novedades, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues entre el Día de la Virgen de Guadalupe y entre los caminos de Michoacán, que qué barbaridad, cómo está de verdad difícil la situación allá en Michoacán, por este ya, escenas de guerra que estamos viendo, como si fuera Afganistán, es Apatzingán, pero son escenas verdaderamente violentas allá en Michoacán, Jorge. Sí, lo malo es que no sabe uno exactamente a qué puede obedecer todo eso, ¿eh? Sí. No sabe uno ni quién es, ni cuál es el objetivo de las partes, ni quién va ganando lo elemental que puede haber cuando hay una batalla. Oye, ¿quién la ganó la batalla? Aquí no se sabe. Oye, fíjese, fíjese usted, fíjese todo el mundo, el hecho de que vivimos en un país hipotéticamente de libertad de expresión, pero sin precisión. Y que finalmente no sabes nada de lo que pasa, te quedas así. Nada, todo es como propia y extraordinariamente brillante la declaración del presidente de la República, Felipe Calderón. Todo es un problema de percepción. Lo único que percibimos es que hay una guerra en Michoacán, que en muchos otros lugares hay un estado prebélico, antes de la guerra hay un estado prebélico, en el cual, pues obviamente todos tenemos temor. ¿Por qué no todos aman la guerra? Quizá la ame aquel que por su formación espiritual decide ir al lugar donde hay guerra. Ahora, no sabemos ni contra quién, ni por qué, ni cuál es el objetivo. Si se combate específicamente la delincuencia, la delincuencia grave, que es el secuestro, la extorsión, el derecho de piso, el robo, el ultraje, la violación, la perversidad. El elemento perversidad en México no está convenientemente examinado. Bueno, no está examinado prácticamente nada. Nada en las cosas esenciales. Por ejemplo, ¿por qué tenemos un premio Nobel en ignorancia en el mundo, los niños? Ajá, ajá. Pues no sabemos si la culpa es de la señora Elba Esther, si es de Lujambio, si es de Chespirito, si es del canal tal, si son los productores, si es de quienes manejan en la televisión desde hace tanto tiempo. Como decía el joven antier, los contenidos y el talento de nuestra empresa. No lo sabes. Y en la delincuencia, por lo consecuente, ¿quién está luchando? Sabemos que es el ejército y la armada, y sabemos que del otro lado hay delincuentes. Pero sabemos que hay un ejército intermedio no conocido, le llamo ejército porque alguien que está en las filas de mi contrario, que yo tengo ahí, yo soy general, y tengo a un elemento infiltrado con mi enemigo. Ese solo es un ejército, porque la información es poder, y porque él me da información, y porque si yo sé por dónde van a pasar, no necesito mil con diez convenientemente ocultos, hago el mismo daño a mi enemigo. En consecuencia, aquel espía que tengo en aquellas filas, y yo, general, somos un pequeño ejército. Ahora, en el hipotético y nada remoto caso, de que la delincuencia tenga infiltrados en el ejército del gobierno, a varios elementos, y ojalá fueran varios, se sabe por confesión propia que son muchos los que trabajan en los dos bandos. ¿Cómo vamos a luchar así? Surge una palabra, la palabra suicidio. ¿Cómo voy a ir por los caminos que me dice mi enemigo? Yo voy a trabajar seis meses en la persecución de un delincuente. Tengo a cincuenta de mis más extraordinarios e inteligentes muchachos, que fueron a la Universidad de Guatemala, que fueron a la Universidad de Israel, que fueron a América, a Panamá, que se graduaron en West Point, y los tengo trabajando, y vamos a darle casa a un delincuente. Pero entre esos, en la oficina, la computadora, la maneja a alguien que tiene relación con aquellos. Los enemigos, ese alguien, es un ejército, va a hacer que se derroten a los cincuenta. Y así, ellos lo saben, hay muchos. Y con el hecho de ponerle el calificativo, lamentablemente, o han sido permeadas, como dice, me parece que fue el presidente, o al bien sí. No se puede, bueno, en fin, eso es en general. Ahora en Michoacán decimos que hay mucha información, pero no sabemos. Bueno, lo importante no es que sepamos o no sepamos. Lo importante es que los acontecimientos se están dando y han sido filmados por los periodistas. Ahora, ¿quién tira? ¿Quién cae? ¿Quién no cae? ¿Quién está adentro? Eso no lo sabemos. ¿Cómo huyeron? Yo no me imagino cómo, teniendo todo, y estando alguien o un grupo en una casa, pueden escapar. Y escapan. Es que, es que de verdad, el vacío informativo, a pesar de que hay a diario miles de notas que se repiten, en realidad hay un vacío informativo tremendo, Jorge, porque, pues, bien sabemos que hace unos días la familia michoacana, que al parecer fue el detonante de estos enfrentamientos, pues había pedido negociar con el gobierno federal, y si de lo contrario dicen, pues ustedes sabrán que si nosotros nuevamente empezamos con estos ataques, verán que el pueblo a nosotros nos va a seguir y no las acciones de las fuerzas federales a mando de García Luna. Y bueno, luego viene este tipo de enfrentamientos y la muerte supuesta de otro de los líderes, que es el Chayo. Y inmediatamente después tenemos una serie de bloqueos de carreteras, esta zona de guerra que se ve, de estos automóviles y trailers incendiados, y vemos que, pues realmente no sabemos si la tuta es profesor, si el Chayo trabajaba con algún tipo de órgano militar, no sabemos si las personas de allá, presidentes municipales, regidores, están implicados, no sabemos absolutamente nada, simplemente vemos un escenario de guerra del que no sabemos qué va a pasar, y sí, la gente ya, no me gustó utilizar esa palabra, pero allá en Apatzingán, Jorge, las personas pidiendo la salida de las fuerzas federales, entonces realmente no entendemos qué pasa, ¿no? No, no se entiende. No se entiende, está complicado, está raro, está confuso, y nosotros, pues, tenemos temores, es una realidad. No sabemos qué puede suceder, no sabemos qué hacer, y nada más. Adelante. Y bueno, obviamente, inmediatamente después de las bajas por parte de las fuerzas federales, un García Luna que dice México un país de héroes, y que, pues bueno, efectivamente, como tú lo dices, solamente esas ideas de ese acercamiento a la guerra, pues las puede tener una persona que sea afín, que cierta, tenga cierta ideología o patología cercana a estar todo el tiempo en guerra, pero no la mayoría de la población, que queremos vivir tranquilos. Sí. Muy bien, Betty, bueno, pues, adelante. ¿Y pues de qué otra cosa platicamos, Jorge? Ah, bueno, no, yo pensé que teníamos que ir, como dicen en las monestraciones de televisión, en las empresas televisivas, que teníamos que ir a un corte. No, todavía no, todavía ha faltado. Sí, como se dice normalmente. Fíjate que te quería yo decir algo, y sobre eso va a estar el notipoema que pretendo escribir a las 9.55. Lo que te quería decir es cómo persiste, cómo se fortalece, cómo continúa y se degrada el concepto de la devoción guadalupana. Ayer ya lo vi en pocos momentos, y ya he sabido que la televisión se ha apropiado de esta festividad, donde si lo importante es la Virgen de Guadalupe, no deja de tener trascendencia, y como que se han apoderado y convertido a la Virgen, al Sagrario, al Templo de la Virgen. Lo que voy a decir de ahora en adelante, para que sepan, nuestro querido público, para advertirles, no es contra la Virgen de Guadalupe, porque siempre que hablo de esto, no siempre, pero en algunas circunstancias, siempre he tenido, no siempre, algunas veces quiero decir, he tenido la respuesta como si yo fuera anti-guadalupano, y no lo soy, como si yo estuviera haciendo alguna ofensa a la Virgen. No, lo que yo, cuando una ocasión, que lo digo siempre, una telenovela, hicieron una misa de pacotilla, de mentiritas, Miguel Manzano fue el cura, y se parecía al cardenal, así, todo inexpresivo. Bueno, Miguel Manzano era muy inteligente, Miguel Manzano en eso sí no, pero en fin, Miguel Manzano lo hizo de obispo, y no sé si era Maricruz Oliviero, no sé qué, este, aquel que era galán, que fue galán toda su vida, Manuel Cordero, Miguel Cordero, Juan Cordero, no me acuerdo, o los que hayan sido, se casaron ahí, y yo te digo, cómo se toma la verdadera imagen, bueno, la que veneramos todo México, la que recoge las lágrimas del dolor de todo un pueblo, cómo la usan para una telenovela, donde hubo violación, robo, mala leche, estupro, babosada, incultura, suciedad, intriga, dolo, todo lo que quieran saber en la telenovela, y ya termina y se casan a los pies de la Virgencita de Guadalupe, Guadalupe, ¿qué? ¿Por camares? Bueno, pues ya, ahí, y yo me la pasé criticando eso, y la amenaza fue fuerte, con la Virgen no te metas, no, la realidad era, con la televisión no te metas, yo estaba mentando, digo, estaba yo agrediendo, y estaba yo diciendo las tropelías que en aras del comercio comete la televisión, hablaba de la televisión, no de la Virgen, para el pueblo lo tomé mal, pero ayer tuvo la festividad, la puse un momento y ya la tuve que quitar, estaba un joven de cabello largo, disfrazado de Cristo, que quien sea quien sea, pero con un disfraz como de Cristo, y muy evangélico, que le cantaba a la Virgen, luego Lucerito, que estaba modelando una canción, qué bella es, en serio, que es una, un espécimen, si es que así debo decir, muy bello como mujer. Ah, pero, pero ya está toda fabricada, ya está toda operada, no tiene ningún mérito especial, sí. Bueno, tú has de perdonar, yo vi una especie de... Tuviste el resultado de esas operaciones. Me dio mucho gusto ver a mi amiga María Victoria, de tantos y tantos años, que no se vaya a ofender, pero en fin, y otros que no conozco, porque son nuevos lanzamientos. Ajá. ¿Entiendes? Son de nueva proyección. Sí, las nuevas estrellas. Nuevas estrellas de la canción, y que... Total, vi un ratito, pero vi algo que me... Los de adentro tenían la actitud de público, no de público ferviente que va a rezarle a la Virgen, sino de fanáticos, actores, gritones y paleros de la televisión. Y me he pasado mi vida en eso, y no me puedes engañar. Con verlos, puedo dar el diagnóstico. Los que estaban ahí, maldita la hora que les importa a la Virgen, fueron a posar ante las cámaras de la televisión. Y el cura que cantaba también. Ajá. No lo conozco, es un medio gordito que parece actor, que se mueve para todos lados, y que abre la boca desmesuradamente, para que sea captada la pronunciación correctamente de la televisión de Nuestra Señora. Y, oh, Virgen... Y sí, ¿entiendes? Exageración total. Ese cuate pensé, en un momento dado, que era uno de los actores de la misma televisión. No. Es el abado que hizo el jugo. Sí, de la Basílica. El de la Basílica, no. ¿Cómo se llama? El Diego Monroy. Pues quién sabe, pero de todas maneras, ese cuate está actuando. Sí. Y a mí me indigna, porque no hay más que riña a la devoción, que es la artificialidad de una actuación. Pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo, si no le prestan el vuelo, la mente y el corazón. Ajá. Carajo, hay que ir o no ir. Sí. Pero, ¿cómo voy yo a hacer payasadas de posador a la Virgen de Guadalupe? Y todo eso con gente maquillada. Pero aún hay más, como decía Raúl Velasco. Ahorita que venga... Que regresamos. Como decía Raúl, ahorita que vengamos del comercial. Que vengamos, hombre. Adelante, Betis. Una pausa, regresamos. Estamos de regreso, números telefónicos en cabina, 55187760, Lada sin costo, 01800, 5818248, sus mensajes de texto vía celular al 30500, que por cierto nos mandan saludos de Río Tuxtla, Veracruz. ¿Sabes dónde está, Jorge? ¿Río qué? Río Tuxtla, Veracruz. No sé, será un lugar pequeño, muchos lugares. Supongo que está por el sur de Veracruz. Adelante. Muchas gracias. No sé, íbamos con él a una y más en torno a la Virgen de Guadalupe, que por cierto, también este señor Diego Monroy no fue el que se pasó horas y horas explicándole a Hillary Clinton, ¿no?, el milagro de la Virgen Guadalupana, y al final Hillary le dice, bueno, está bien, pero ¿quién la pintó, no? Bueno, de eso no hablamos, ¿eh? Ah, bueno, está bien. De eso no hablamos porque, evidentemente, yo pretendo que se puede ser guadalupano sin tener que aceptar el milagro. Es muy complicado, pero ya sabes que aquí no se eluden los temas prácticamente. No, sí, sí se eluden algunos, sí. No, la verdad, sí. Ah, bueno. Pero es en ese caso, yo quiero definirme y traducir el pensamiento de muchos de nosotros. Si históricamente lo ves, lo piensas, lo ubicas, si ves, por ejemplo, la película que me recomienda una amiga que está ahí en Otipoema, dice qué película es y todo. Tú dices, oye, está difícil. Y la pregunta de Hillary Clinton sigue siendo válida. Pero, yo me acuerdo de mi abuela, yo me acuerdo de las horas de banderilla, yo me acuerdo de las señoras cuyo reboso olía a leña y a ocote de jacal. Y su llanto, y su ver a la Virgen, y la Virgen ahí, y el concepto y esa obsesión generalizada que efervecía en el ambiente de la iglesia de mi pueblo, y las campanas y los cohetes y el cura, y el olfatear todo aquel mundo, perdonen ustedes que describa todo así, no puedo no tener respeto y una cierta inclinación a ese fantasma, a esa figura, a esa esencia no definible, sin ponerme a investigar de lo que sucedió en Cáceres, España, por ejemplo, en la otra Virgen de Guadalupe. Entonces, que todo lo que diga yo, viene nacido de aquellos que se preguntan, bueno, pero ¿quién la pintó? Pues mi padre y madre, ¿quién la haya pintado? Yo, finalmente, pertenezco a una raza, a una etnia, a un grupo social, que desde mi génesis más, ¿qué te voy a decir? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todo, traemos, traigo pues yo, ese concepto inmerso en la constitución de un ser, y digo, ahí está, y por eso me indigna que me digan, no, es que los derechos ya se vendieron, ah, sí, pues con una compañía norteamericana que se llama Biotram, y lo que te voy a decir es esto, entre la gente que va a rezarle a la Virgen, ahora ya hay disfrazados que hacen coreografías. Ay, eso no lo vi, ¿en serio? No, yo lo vi, hay disfrazados de Hidalgo, disfrazados de no sé qué, Inclusive, vi un, fue que no quité la televisión, vi a alguien que bailoteaba como los niñitos miserables que están en las esquinas, con unas bolas semejando nalgas, abajo de un hipotético vestido, ¿qué significa eso? El que hace eso, el que se viste de Hidalgo, el que se viste de Faramaya, el que hace un show, y eso está muy alejado de ese respeto, que yo hablaba por una imagen, cierto, verdadera. Sí, por supuesto, todo lo que hace la televisión. Y se va por la televisión. Claro. Y no hay derecho que le quiten al pueblo sus esencias. Eso es un inmisericorde robo, porque quienes hacen esto, maldita la hora en que creen, no creen, no les importa lo guadalupano, les importa la lana que les puede dejar lo guadalupano, los discos que más van a vender, porque si fe tuvieran, pues fueran uno mañana solos y tranquilos a rezarle una vez a María la Virgen. Sí. Solos. No con la televisión. De la misma manera que el gobernante que hace una calle, debería irla a inaugurar solo, con los vecinos del lugar, que son los recipiendarios de su bienhacer, hipotéticamente. Lo primero que llevan son los medios de comunicación. Y esto es una frase que el panismo tiene arraigada hasta la esencia más profunda de su médula. No son los únicos, obvio, y lo aprendieron. Pero esto se resume en la frase de Fox, si no está Televisa, no inauguro. Es decir, si no está Televisa, la Virgen de Guadalupe tuviese menos fanáticos, fans, perdón, una cosa es fanático y otra es fans. La Virgen siempre ha tenido fanáticos, pero ahora con la televisión se vuelven fans. ¿Me lo que habrá? No, pues es que la verdad, es que no es la crítica a la esencia de lo que es la fe, lo guadalupano, es la crítica a lo de siempre, al negocio, al pitorreo, a la pachanga que se hace en torno a la Virgen, y que, pues bueno, la directamente responsable es la televisión, ¿no? Sí. Quieranlo o no, ahí están las cámaras, este, en un evento más del Canal de las Estrellas, ¿no? Sí, se estrelliza la Virgen, se vuelve, no, ya no es una Virgen, es una estrella, una estrella más. Sí. Eso es decepcionante, es gacho, es, es, mediocre de un país, ¿eh? Y ni hablar. Bueno, adelante. Es que eso, y todas las cosas que pasan en México, de verdad que dan pena y tristeza, a Jorge. Fíjate, Obama, ayer le habló a varios presidentes, al de Turquía, me parece, y entre ellos a Calderón, para, pues, pues, refrendarle la relación entre Estados Unidos y México, por estas filtraciones de Wikileaks. A pesar de Wikileaks. A pesar de Wikileaks, sí, pues bueno, yo creo que Calderón no, yo creo que no, no se enojó. ¿Aquí qué les puede molestar si no es que dañen sus intereses económicos, empresariales, Jorge? Realmente no, no que, que en Estados Unidos sepamos que somos amigos, amigos, realmente no lo somos, y, pues, a pesar de, de todas las cosas que hemos sabido, pues, no hay un enojo por parte de la Secretaría de Relaciones Historiares, no, no se alza la voz, nunca pasa absolutamente nada, y yo creo que, pues más bien, Calderón ha de estar muy contento, ¿no?, de que le habló Obama, y desde luego, refrendar la relación y los compromisos entre ambos países, ¿no? Sí. Lo que yo pienso es que Estados Unidos, bueno, evidentemente, no puede herirle al gobierno de México, a alguien que va, que es una crítica, que no tiene una incidencia de carácter comercial, es decir, que el hecho le digan que los mexicanos, que es un país de ignorantes, que, que no avanzamos en la escuela, todo eso no tiene que ver directamente, directamente, con la cantidad de lana que pueda haber en el país, ¿eh? así es que, no les llega, no les hiere, no, ¿eh?, no les hiere, entonces, puede decirse lo que se quiera, finalmente, en la apreciación, por ejemplo, ya de España, se hace crítica muy terrible sobre América del Sur, pero no sobre México, porque comercialmente estamos unidos, eso interesa, ¿me entiendes? Sí. Eso se toma como un verdadero logro, no hablan mal de nosotros, obviamente, y nosotros lo sabemos, porque hemos abierto las puertas de par en par, a la iniciativa de España, de carácter mercantil, lo que pasa es que, olvidamos, que España, por ejemplo, cuando los indios sembraron árboles de aceituna, olivos, estaban muy contentos, primero porque se daba muy bien, pero cuando vieron que también podríamos producir aceite, mandaron cortarlos, e hicieron a los indios, que talaran los árboles de olivo, ¿qué significa eso? Ahí había nacido una práctica neoliberal, ahí había nacido el monopolio, ahí había nacido, y nos enseñaron de paso, todas las marrullerías, triquiñuelas y chuequeses, que tiene que hacer un comerciante para destrozar a otro, y vamos, diría en aquella época, ya os hemos dado religión, como os vamos a dar aceite, tíngalo, córtalos, córtalos árboles, fíjate tú las agallas que hay que tener, para este atajo de comerciantes, de la época evidentemente, no fueron todos, hubo evangelistas de corazón puro y limpio, eso efectivamente, hubo literatos, hubo hombres de cultura, de todo hay, como dicen hoy domingo, en la iglesia, de todo hay en la viña del señor, pero los que tenían que ver con el comercio, eran unos perros, guarros dirían ellos, ¿cómo es posible, que tales los árboles de olivo, no le vayamos a hacer competencia a la madre patria, por favor, se necesitan agallas, ese es el aire, ha sido como sea, que tenga su supremacía España, y ahora, llegan algunos, a enseñorearse de industrias, y de hidroeléctricas, y no sé cuántas cosas, bueno, a ver si no pasa lo de los olivos, adelante Betty. Una pausa, enseguida regresamos, estamos de regreso, algunos mensajitos, ya Jorge, el señor León, dice felicidades a todos, los que somos, guadalupanos, también, nos llama María de los Ángeles Robles, dice, quiere agregar, y pedir un milagro, para el día de hoy, que ilumine, la Virgen, el corazón, y el cebrero, de tanto político mexicano, y también, la señora Berruecos, dice, que es admiradora, al señor Saldaña, y pide que opine, sobre el comentario, del rector de la Basílica, a la señora Lujambio, de que la Virgen, está en todas partes, oficinas, hospitales, incluyendo también, los burdeles, claro, que los, que conocen estos sitios, pues deben de saber, a qué, a qué se refieren, y que piensa, que esto no es tener vergüenza, ojalá que pudiera comentar, algo el señor Saldaña, adelante Jorge. No te estoy escuchando, Jorge, hay algún problemita, ahí con él. No, no hay problema, aquí estoy. Ah, muy bien. Digo, no conozco la frase, al pie de la letra, pero sabes, donde la, la consigues, no, pícale ahí, en donde diga. Diego Monroy, seguramente. Diego Monroy Burdeles. Ah, sí. Entonces, en el, con esa magia. No vayan a salir fotos, ¿verdad? No vayan a salir fotos, dice, mi última vez que estuve ahí. No, 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 no sé qué sea. ¿Dónde lo dijo o cómo? No, no, la verdad es que no, no lo sé. Dice que aquí fue una declaración que hizo con el señor Lujambio, me parece. No, no lo sé. ¿Platicaban los dos o qué? Yo creo que sí. Qué barbaridad, página de mí. Inicio, le voy a picar aquí, como usted lo puede. Diego Monroy, señaga. Burdeles. Monroy, coma, Burdeles, Burdeles, o Burdeles como en francés, porque Diego Monroy, Burdeles, le pico, Basílica de la Volpe. Diego Monroy, junto con sus compañeros, le tocó vivir esta situación, y fue parte de los alumnos que iniciaron la experiencia del colegio de Diego Monroy, Facebook, la Virgen Velar por México, ante inseguridad, este ha de ser, ¿no? ¿12-08? Ah, no, pero es de 2008, ¿no? Sí. No, entonces, no. No, pues quién sabe. A ver si nos llama nuevamente la señora. Queremos madre, no, 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 perdón, queremos coma, madre, un México más justo, solidario y democrático, en paz sin violencia, donde la sana convivencia y la búsqueda de estos valores sean el motor que pongan en marcha este país, rector de la Basílica de Guadalupe, Diego Monroy, este, pero ¿de cuándo es esto? Esto es lo que tengo que ver. Bueno, el rector, al oficiar la misa, solemnidad, nuestras calles no son seguras, hemos hecho de nuestros hogares fortalezas, vivimos espantados, tenemos miedo de salir, jugar con nuestros niños en los parques, caminar a nuestros jóvenes sin que estos sean presas de la droga, violencia, corrupción, crimen organizado, secuestros y otros males que nos aquejan, dijo. A ver, ya me aclaró aquí, Emma, que la señora que marcó dice que ayer lo entrevistó una señorita de Televisa, Julieta Lujambio, y que ella en la noche le preguntó acerca de la señora, de la Virgen, y que esto fue lo que contestó el señor Monroy. A ver, repite. Que dice el señor Monroy, que la Virgen, su imagen está en todas partes, en oficinas, hospitales, incluyendo los burdeles. No, démosle decir al señor Burdel, al señor Monroy. Primero, dos o tres cosas. La primera de ellas es que ex abundancia cordis os loquitur. Cuando uno tiene un lapsus de esta naturaleza, si yo te digo, me la bebí con los ojos como si fuera un vino Chateauneuf de Papa, para adornarme y decir Chateauneuf de Papa, quiere decir que yo estoy pensando en el vino, ¿no? Sí, 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 y que eres conocedor. Y que soy conocedor, obvio. Claro. Si yo digo, la Virgen está en todas partes, hasta en los burdeles, es porque soy conocedor, porque tengo la seguridad plena, de que la Virgen de Guadalupe, está muchas veces más, en la devoción de las prostitutas, que en las sacristías de los pederastas. Sí. Apúntale. Sí, estuvo buena. La Virgen de Guadalupe está más, en los burdeles de las prostitutas, que en las sacristías de los curas pederastas. Y te voy a decir por qué. Las mujeres, de lo que la gente y nosotros llamamos el mal vivir, tienen una vida muy angustiada, muy terrible. Soy suficientemente viejo para decirlo sin ruborizarme. Sus dolores y sus angustias, sus explotaciones, su primera malformación infantil, sus, perdón, padrotes, la policía al acecho, la explotación que han llevado toda su vida, y al no saber otra cosa que hacer por la mala educación del pueblo, me parece una osadía, una falta de madurez y de conocimiento, y un rechazo total e íncito, como diría Ernesto de la Peña, bajo la cuerda, está haciendo un desprecio terrible por las que viven esta vida en los burdeles. Y no merecen. Mucho menos de una agrupación de individuos, cuyo principal defectillo, defectillo, así entre comillas, es el hecho de ser violadores de niños y autosatisfactores por medio de la pornografía infantil, como justamente estamos viendo de su compinche, el padre Muñiz, de Jalapa, que fue puesto en prisión y ahora anda a salto de parroquia buscando la protección de sus correligionarios para que no entre a la cárcel, de donde no debería haber salido, por violador de niños, o por delitos colaterales. En fin, el hecho de que diga los burdeles significa primero que tiene un conocimiento de causas porque no hay prostituta que no tenga su altar a la Virgen de Guadalupe. Y si lo dice, es porque lo conoce. Es primo. Es que no importa, digo, finalmente, no tiene mucha importancia, pero que no se dé golpes de pecho. Y segundo, me parece xenofóbico, gerofóbico, discriminador en contra de estas mujeres, que muchas de ellas, y entro a la defensa decidida de mis... No, mis amigas. ya te ibas a balcón. Iba a decir de mis amigas prostitularias, pero en realidad sufren mucho. Y me parece un desacato, una falta de talento, una falta de espiritualidad y una aberrante. Fíjate que no estaba equivocado cuando le hice una crítica al principio solamente por la actitud que presenta en su rendimiento televisivo. Él no va a la misa, él tiene llamado. No, la Virgen de Guadalupe, en serio, no merece eso. Adelante. Bueno, pues pasamos a otra cosa, Jorge. Terminó finalmente la cumbre de Cancún, el COP 16, y supuestamente hubo logros. Calderón dice y presume que en Cancún sí se pudo. Pues yo no sé que se pudo porque realmente vimos ahí como que ciertas diferencias, sobre todo con Bolivia, con Evo Morales, que pues bueno, puso el punto sobre las cías, ¿no? en torno a este asunto o muere el capitalismo o muere el planeta. Así es que yo no sé a qué logro se refiere. ¿Será parte de la misma dinámica que ha tenido en estos años, Jorge? Y el título es ¿Sí se pudo? Sí, en Cancún se pudo. ¿Quién dijo? ¿Calderón? No, aquí la utilización que hace Calderón de la expresión sí se pudo tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que cuando los grupos estudiantiles del 68 o quién sabe después dónde saldría dicen sí se pudo implica varias cosas. La primera de ellas es que quien pudo lo manifiesta al pueblo levantando las manos llenos de alegría o cerrando el puño según su ideología lo manifiesta porque es la culminación de una vida de entrega, de heroísmo, de esfuerzo de alarido de grito de lucha y ese soldado de la ecología ese hombre que ha entregado su vida a las causas más nobles al comer verduras a lo verde a la medicina alternativa al no dañar a la naturaleza el amar a los animales el estar contra las corridas de toros ese hombre de Greenpeace que se enfrenta en el océano para que no acabemos con el mundo cuando cuando logra algo dice si se pudo pero todo el tipo que describí no corresponde a Calderón no donde lo has visto que esté convencido interiormente de la lucha porque no tiran a los árboles de aquí porque la gente aprende a comer un chayote un erizo o una flor de isoto o lo que sea nunca él es presidente de la república no es ecologista entre sus 30 preocupaciones está el de hacer algo por la ecología pero yo calificaría de una extraordinaria acción circense por no decir una payasada el hecho de decir si se pudo si se pudo cuando por favor pero es que están confundiendo quien lo haya dicho debe haber sido alguno de sus colaboradores él no creo porque se necesita en realidad cuando dicen si se pudo estás hablando de un Che Guevara que puede hacer una revolución de un Zapata que entra o Juárez o este Pancho Villa que que llegue a Palacio o a Guía San Bro si se pudo yo soy en México fíjate que mi lucha culminó es una declaración para un periodismo para la hoja parroquial si se pudo ay si que barbaridad si mira si da mucho corazón así está la declaración dice muchos pensaban que en Cancún no se lograrían acuerdos pero yo dije que Cancún podía y la verdad es que Cancún pudo Cancún podía sacar acuerdos y Cancún sacó acuerdos así es que Cancún en Cancún si se pudo una frase publicitaria si si como otras tantas una frase publicitaria esa puede ser redactada por Roy Campos por no se quien había antes de la pero eso era serio Augusto Elías es de publicidad son frases publicitarias son frases para la televisión son frases para el noticiero o a poco cree quien lo dijo Luján vio o quien lo dijo o quien lo haya dicho no me importa y a poco cree que todos nos vamos a tragar que bruto mano que lucha llevan en el gobierno de México ah todos los gobernadores uy si se han pasado seis años combatiendo la ecología que barbaridad combatiendo los daños a la ecología que barbaridad que ímprobos esfuerzos esto quiere decir que 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 terribles esfuerzos hacen no que ímprobos esfuerzos por ayudar el río Cedeño está limpio hijo en la mañana hay que tapar de las narices un kilómetro antes para pasar el pobre río que es de una belleza inconmensurable en sus orillas en sus márgenes si pero pero que el río es un caño de mugre hace seis sexenios que yo me acuerdo y llega el presidente de Cancún a decirme si se pudo por favor tómenos un poco en serio señor presidente sí de suplica adelante mi querida Betis y pues bueno de las declaraciones de Evo Morales y de la impugnación que van a poner al tribunal de la Haya porque obviamente ellos no están de acuerdo con los resolutivos de eso ¿por qué no se pasará nada Jorge? no dicen nada no dicen nada pues bueno oye tenemos llamada de la señora Angelina Rodríguez dice señor Saldaña saludos felicitaciones dice dígame si hay buen tiempo para ir a Veracruz pienso ir en mis vacaciones allá bueno no sé le voy a decir a usted cómo ha estado ayer estuvo una temperatura de siete o ocho de nueve grados en Manderilla es una temperatura muy fría a vida cuenta de la humedad en Perota hay temperaturas del rango de dos a tres grados de Perota a Jalapa y ahí va subiendo en Perota de ser uno o dos grados las vigas todo eso de menos uno menos dos cuatro o cinco grados ya en mi pueblo que antes de llegar a Jalapa hay siete o ocho o nueve grados en Jalapa diez o once grados pero lo que pasa es que de ayer para acá está un norte muy hasta peligroso yo creo que son rachas entre sesenta y setenta kilómetros no sé en Veracruz en este momento pero voy a tratar de investigarlo pero el tiempo hace sol pero el sol con el norte no es nada agradable y hace un cierto fristillo y nada más así es que infórmese muy bien dijeron que hoy entraba otro frente frío así es que ni hablar pero porque en realidad Veracruz no es que la disuada pero Veracruz con norte es horrendo bueno adelante una pausa regresamos estamos de regreso y nos llega una cartita un mensaje Jorge de Miguel y él vive en Michoacán es un poquito larga vamos a cortarlo un poquito pero dice hola señor Saldaña quiero enviar mi opinión de lo que pasa en Morelia ojalá que pueda leerla por favor dice yo viví en Morelia y me da tristeza lo que ocurre es un estado con gente muy valiosa y con una naturaleza y cultura muy rica hace más de dos años ya me tocaba ver levantones de personas o cateos del ejército en casas de vecinos por los escuadrones del terror las camionetas de la PFP armados encapuchados a plena luz del día y eso deba realmente daba realmente terror no sabía si iban a disparar o qué y eso que aún no había aprobado la ley de seguridad me tocó ver cuando recién comenzaba Godoy impulsaba programas culturales y eventos masivos al estilo del DF donde el lema era apaga la televisión y enciende tu mente lástima que eso todo eso acabó con las granadas del 15 de septiembre que dejaron de ocurrir todos estos tipos de eventos no apoyo ningún partido político ni grupo delictivo solo soy coherente con los hechos y si estoy en contra de la política de Felipe Calderón de guerra contra el narco le quiero recordar unas palabras dichas por hombres muy valiosos el único camino para la paz es la paz la paz es el fruto de la justicia el respeto al derecho ajeno es la paz y dígame hay justicia en México señor Saldaña los sueldos son justos es parte de una carta muy interesante que nos escribe Miguel Jorge a este espacio Betty te leo el poema si no vamos a tener que cortar ahí en aras al progreso si se entiende por sí mismo está dedicado al guadalupanismo hipotético de México el pueblo en su arco iris no protesta y es despojado de manera infame no hay poder ni conciencia que reclame que le cobren al pueblo por su fiesta el pueblo sabe y desde el fondo ama la imagen que es de paz o de protesta no puede en ceremonia deshonesta volver un sentimiento en un programa y no hay escapatoria ni ventana los guardianes del templo la han vendido hay que adorar al santo no a la peana y el símbolo del alma mexicana hoy lo vemos que triste convertido en un comercio la guadalupana ¿se entiende mi querida yo creo que has dado fíjate en el clavo de todo Jorge yo creo que hasta cuando entenderán los productores de la televisión o los funcionarios de este gobierno que el sentimiento del pueblo mexicano no puede traducirse en un show de televisión no podemos lucrar con la fe no podemos lucrar con el terror que estamos viviendo en este momento por lo que pasa en esta guerra contra el crimen yo creo que todo eso Jorge todo eso no se resume en un spot publicitario fíjate que yo creo que estaría muy bien convocar a los buenos católicos pensantes que los hay a los que tienen fe como el señor que me dice yo soy guadalupano que bueno señor para ponerle un alto a quienes mercadean con las cosas de la iglesia porque convertir a la iglesia en un set televisivo porque desfilan por las calles de banderilla cantando música de burdeles ahora sí como la están metiendo a la iglesia pues sé lo que digo vulgarizando trivializando trivializando hacer trivial lo que en esencia debe ser espiritual y noble y por qué convertir eso en un set televisivo donde se depende de la televisión donde los artistas en exclusiva o acaso llaman a todos no solo a los de ese grupo a fue el cuervo cravioto esos cantan mucho mejor que todos están ahí pero claro no estoy clamando porque llamen a los prohibidos estoy clamando porque ahí no sea un set un estudio una arena vaya no convertirlo en palenque no se esté claro sí totalmente adelante mi querida Betty nos llama Homero Rodrigo dice es lamentable el comportamiento de estos peregrinos guadalupanos que en señal de respeto deberían comportarse como verdaderos católicos pero no dice cierran calles arbitrariamente transitan en sentido contrario van tomando bebidas alcohólicas y dejan basura por donde quiera que van pasando incluyendo los tan contaminantes pañales qué pena y qué asco dice esta muestra de incivilidad y falta de moral que presenciamos cada año saludos al programa de Homero Rodrigo muy bien gracias muy amables también nos llama la señora María de los Ángeles Robles dice todos los días los escucho y agradezco mucho sus enseñanzas señor Saldaña pide al señor Calderón que por dignidad renuncie es un terror el que estamos viviendo actualmente Jesús Ramírez saludo con gusto y afecto a todos le deseo lo mejor para la Navidad señor Saldaña igualmente dice sobre lo de Michoacán Julián opina que pues al paso que va el gobierno seguramente el próximo informe se dará desde Félix Cuevas no cree señor Saldaña una funeraria ay qué barbaridad Julián Acevedo dice en el asunto de Michoacán cómo creerle al gobierno siempre pues que se matan a los sicarios pero cómo saber que es verdad cómo saber que no que no nos están mintiendo ya señor Saldaña en fin bueno creerle al gobierno nunca ha sido acercarse a la verdad adelante Betty pues ya nos vamos Jorge muchísimas gracias fueron algunas de las llamadas el día de hoy hasta mañana Betty mucho gusto saludarte que la pasen bien hasta mañana que pases buen domingo igualmente hablando de negocio y votaciones repartiendo despensas y botellas llegó la caravana de camiones cuidando de que no dejaran huellas estaba yo cobrando mi dinero pues siempre a mi trabajo le echo ganas pa' que no se alborote el gallinero y que vote toda la raza humana aquí las elecciones son decentes algunos sin razón nos criticaron en México el gobierno es transparente y nunca se engañó al electorado si piensas que te miento impunemente los políticos somos muy honrados que te miento y que te miento y que te miento se engañó